La periodista Claudia Milena Ángel de la emisora Catedral FM Estéreo le cuenta a todos los televidentes acerca del Premio Raíces que ganó en Argentina. Nos cuenta también la experiencia en este país y los sentimientos después de este galardón. Bueno, muchísimas gracias para todos los televidentes de Aprecus. Fue una experiencia bastante enriquecedora. Fueron dos días básicamente de la entrega principal de este Premio Raíces en Argentina. El primer día fue en el Catamarán y allá estuvimos haciendo el recorrido y nos hicieron la entrega de los diplomas y al día siguiente fue en el Palacio Bernasconi en donde se hizo la entrega formal de estos reconocimientos pues que gracias a Dios pudimos traernos uno para Colombia. Bueno, ¿cuántas personas eran las postuladas para este Premio Raíces del cual tú eres ganadora? Pues, tengo entendido que en diferentes categorías había varias personas postuladas y en este caso, en la mía, pues, oh sorpresa, me mencionaron pues por trayectoria internacional en la categoría nacional allá en Argentina sí tenían varias personas que fueron también nominadas pero pues recibimos el nombre allá y nuestro solito como colombianos entonces pasamos solitos a recibir nuestro premio. Bueno, ¿cuál ha sido su trayectoria internacionalmente pues para poder ganar este reconocimiento del Premio Raíces en Argentina? Bueno, yo pertenezco a la Junta Directiva de una Red Nacional de Radios que se llama La Sonora. La Sonora en Colombia representa a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER y pues a través del contacto con ellos, del vínculo con ellos entonces hemos participado en diferentes procesos de capacitación a nivel nacional y también hemos recibido invitaciones para asistir en diferentes eventos internacionales entre ellos la Cumbre Latinoamericana de Comunicación Popular y Buen Vivir que se realizó en Quito en este país también fue la Cumbre Mundial de Comunicación Política también estuvimos por Colombia Estuve hace poco, hace algo más de un mes tal vez en República Dominicana, en la Cumbre Latinoamericana de Periodismo y pues ahorita en el evento Raíces en Argentina Bueno, ¿qué paso sigue para Claudia Milena como profesional? Bueno, primero que todo aterrizar porque esta bendición tan grande pues lo deja uno un poquito embolatado como que le cruza uno los cables y pues bueno después de asimilar la situación pues ya empieza uno a aprovechar esos buenos contactos esas buenas fuentes que se consiguieron allá no solo en Argentina sino en República Dominicana se están abriendo puertas y pues gracias a Dios veo un futuro cercano con muy buenas alternativas y pues vamos a ver Dios y la vida que nos deparan Bueno, un reconocimiento muy grande pues para usted como profesional y una invitación a todos los jóvenes que están incursionando en esta carrera tan difícil como es el periodismo y la comunicación social pues para decirles que sí se puede, que sí se pueden lograr grandes cosas en este medio Ante todo la idea es que crean en ellos mismos que crean que no solamente la radio y la comunicación existe en los grandes medios también aquí desde este lugar calladito se pueden hacer muchísimas cosas vamos escalando de manera silenciosa y la vida misma se encarga de premiarnos esas cosas buenas que nosotros hacemos entonces han sido 14 años aquí en Catedral Estéreo otro tanto de años en otros medios y yo creo que de pronto ha sido como esa entrega y mi amor completo a la radio, a los medios de comunicación entonces quieran su trabajo, quieran lo que hacen no solamente se trata de hacer lo que uno quiere sino ante todo de querer lo que uno hace es básicamente para mí lo más importante y saber que con cada triunfo, con cada logro, con cada peldaño que se va escalando lo que se debe crecer es el alma, no se debe crecer el ego eso es importantísimo para alguien que esté vinculado a los medios de comunicación y pues para los muchachos, ante todo sigan adelante láncense al agua, no solo la información es academia muchas veces en el estudio nos enseñan una cosa pero al estar en contacto con la gente y con los medios es totalmente diferente entonces aprovechen medios como Catedral Estéreo que están en contacto con la gente son esos medios de, no del pueblo son los medios de la gente entonces aprovechen esa oportunidad y pues seguimos trabajando todos para crear una mejor sociedad ¿qué es lo más difícil de trabajar en un medio comunitario y lo más bello? lo más difícil, en ocasiones diría yo que la falta de recursos para mí eso podría ser una limitante porque nos obliga a trabajar con las uñas decimos así en el argot popular eso podría verlo yo como lo más difícil y lo más bello de todo esto es que la misma gente se vuelve tu familia vas adquiriendo una familia extensa a donde tú llegas a veces con tu sola voz ya te reconocen entonces la gente cuando tú no estás en la emisora cuando no estás en tu medio llaman, preguntan por ti ¿en dónde estás? ¿qué pasó? ¿ya regresaste? bueno son esos detallitos bonitos que para fechas especiales toca a veces hasta pedir taxi para llevar las cosas lindas que envían los oyentes y pues eso es bendición eso es una ganancia grandísima no solamente como experiencia profesional sino esa experiencia a nivel de corazón que se vive ¿qué es lo que la hace sentir más orgullosa de esta profesión? tanto a nivel personal como a nivel profesional poder llevar la palabra a donde quiero que llegue para mí eso es lo más importante porque de pronto no medimos la magnitud que puede llegar a tener el uso de un micrófono aquí de manera callada nos sentamos y hacemos nuestro trabajo pero ya cuando tomamos un micrófono en la mano y empezamos a proyectar la comunicación podemos tener un poder tan grande tan grande que así como podemos hacer construir cosas positivas podemos crear el efecto contrario entonces me parece tan mágico el poder que tiene la palabra a través de un micrófono que esto es una maravilla y entonces vamos a empezar